No No Sé que te andas imaginando Que vas volando muy alto Y no quieres mirar a tu alrededor Que después que te comprometiste Por lo que nunca tuviste Por lo que en realidad nunca te gustó De falsa vanidad se viste en tus maneras Y no has cambiado nada Aún eres lo que eras Eres como una voz tal Eres solo una muestra Solo algo que decir Destinado a morir después de la propuesta Eres solo una voz tal Que espera una respuesta La tienes del momento Pero solo al tiempo se sabe si es cierta Eres solo una voz tal Fácil para la venta Solo para lucir Solo para exhibir Y lo demás no cuenta No cuenta Eres como una voz tal Que espera una respuesta La tienes del momento Pero solo al tiempo se sabe si es cierta La tienes del momento Pero solo al tiempo Y lo demás no cuenta Tu vida no cuenta si es cierta Todo no es como quisieras, quisieras Eres como una bostal, pa' que se venda, pa' que se exhibe, pa' que se use Pero como se luce Eres como una bostal, así tan superficial Y si comprendieras que en la vida vale más ser natural Si no es pa' tanto pa' que se aralde tú Ay, eso no es una virtud Si no es pa' tanto pa' que se aralde tú Ni siquiera satisfacen tu inquietud Si no es pa' tanto pa' que se aralde tú Tú no eres más que nadie, nadie es mejor que tú Si no es pa' tanto pa' que se aralde tú Si te miraras por dentro, tú verías cuánta luz En tus ojos a verte Seguro que es Mátales o contantes ¡Párate! Total, solo es una bostal Postalita na' más Postalita na' más Eso Total, solo es una bostal Si tuvieras querido Postalita na' más No sabías postal Postalita na' más A mí me gusta cantar Postalita na' más Ahora te llevo el metal Total, solo es una bostal Postalita na' más Postalita na' más Total, solo es una bostal Postalita na' más Postalita na' más Postalita na' más Postalita na' más Postal Solo es una postal, postalita nada más, postalita nada más, postal.